Hoy tengo una de esas escasas oportunidades de probar un artículo diferente que no está destinado a las masas y viene de la mano de la misma empresa que el lector de e-books a color que traje hace poco, BigMe. Vamos a verlo. Se trata de un smartphone con pantalla de tinta electrónica en blanco y negro y a color. Habéis oído bien. Es el BigMe Highbreak y es como tener un lector de libros electrónico pero en el tamaño de un teléfono. Un teléfono pequeño, por cierto. Tiene un cuerpo de plástico negro un poco soso, la verdad, me recuerda a un smartphone de hace 10 años con una sola cámara detrás y unos marcos en el frontal generosos. Es en todo caso un móvil fino y de tamaño asequible con un peso de tan solo 170 gramos y unas dimensiones de 154 x 76 x 8,6 mm. Cuenta con un USB inferior donde hay dos micrófonos abajo también, las botoneras típicas de encendido y volumen y un botón extra al otro lado. Entre sus características tenemos un Mediatek Helio P36, 5 con 84 pulgadas de pantalla, 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, cámaras de 5 y de 13 megapíxeles, Android 11 y una batería de 3300 mAh. Si hay algo diferencial con este teléfono es su pantalla. Aquí no tenemos el último panel AMOLED con 200 Hz y resolución Super Mega 20K. Esto es una pantalla de tinta electrónica, tiene unos marcos considerables, aunque todo el frontal es liso. Las esquinas son redondeadas, las del panel con poca pronunciación y encima pues hay un speaker y la cámara frontal. Este panel e ink es del tipo Caleido 3 y ofrece una resolución en blanco y negro de 720 x 1440 píxeles. En color es inferior, de manera que la densidad en blanco y negro es de 275 y en color de 91. Esto es porque realmente hay dos pantallas superpuestas, la típica de tinta negra y una extra para dar los colores de mucha menos resolución, pero que ofrece pues eso, ciertos colores. No esperéis aquí una amplia gama. La ventaja de estos paneles es que no gastan electricidad mientras no cambian la imagen. Por eso son geniales para leer, porque el texto no se mueve. Solo gastamos cuando cambiamos de página en un libro, por ejemplo. Otra ventaja es que son como el papel. Si hay luz ambiental, se lee perfecto. O sea, si puedes leer de un papel, puedes leer de aquí. Por contra, lo que no pueden ofrecer es una tasa de refresco de imagen decente. Es decir, cambiar un píxel de tinta electrónica de negro a no negro es costoso en energía y en tiempo. Por eso no son buenas para ver vídeo o hacer scrolls. Para paliar un poco lo lento que es un panel e ink, BigMe tiene la posibilidad de cambiar a modos más rápidos. Eso sí, perdiendo nitidez, perdiendo resolución. Pero para ver un vídeo, por ejemplo, pues vendría bien. O para hacer un scroll en una página web. También permite a BigMe habilitar la configuración de la limpieza automática que elimina esas imágenes fantasma que a veces se quedan. La verdad es que el empaquetado es hiper sencillo. Vamos, que viene el teléfono, la herramienta de sim, un papel, un manual y ya está. La versión del sistema operativo es Android 11. Sí, sí, 11. Y es que en los lectores de libros electrónicos, rara vez, por no decir nunca, os vais a encontrar una versión actual. Aunque en este caso, que es un smartphone, creo que se han equivocado, que tendrían que haber puesto por lo menos la 13. De todos modos, la capa de lector que hay encima no deja ver casi el sistema. Es muy intrusiva. Es una personalización orientada a e-books más que a un teléfono y, en mi opinión, le falta algo de pulido. Sobre todo, bueno, pues a lo mejor tema de notificación. O sea, no está orientada a teléfono, pero aquí está puesta en un teléfono. Hay que ir a buscar las notificaciones alzando hacia arriba. Bueno, no me ha resultado una capa muy intuitiva, la verdad. El aspecto audio no está cuidado en este modelo, ya que, bueno, no hay un altavoz como tal, sino que se utiliza el speaker del teléfono, el altavoz, el auricular, y este, bueno, no es especialmente bueno reproduciendo sonido en volumen alto. O sea, para llamadas está bien, pero para altavoz, bueno, pues no tanto. En cualquier caso, bueno, no es su objetivo y, pues para escuchar un audiolibro, por ejemplo, pues será suficiente. Tenemos 6 GB de RAM. Está bien para lo que vamos a usar. Está muy bien. Y 128 de almacenamiento. O sea, libros casi ilimitados. Personalmente me esperaba peor calidad de componentes. La RAM supera los 5000 MB por segundo de transferencia, que no está mal. Y el disco, pues más de 270 MB en lectura y unos 200 MB en escritura. De sobra para lo que haremos con él, la verdad. Por su parte, la conectividad es 4G y Wi-Fi de doble banda, así como Bluetooth 5.0. El Wi-Fi ha dado unas cifras de transferencia bastante buenas, aunque al no ser un dispositivo para multimedia, pues tampoco vamos a necesitar grandes caudales de datos. Y el único test que le he pasado ha sido Geekbench, ya que los otros, pues hacen uso intensivo de la pantalla y no merece la pena. Las cifras de Geekbench en un P36, pues son las que son. El chip que monta, como digo, es un Mediatek P35, perdón, he dicho P36, es un P35, un chip de gama baja que en una tableta me preocuparía, pero en un lector de libros no. Va perfectamente para lo que vamos a utilizar, que es leer. Las cámaras son muy sencillas, 5 megapíxeles frontal, 13 de trasera. La calidad es lo que se espera en estos precios. No hay sorpresas, suficientemente buena para capturar algo rápidamente, pero nada más. Tenemos una batería de 3300 mAh. En un primer momento pensé, móvil con tinta electrónica, semanas de batería. Bueno, pues no es así. Si apenas hacemos uso de la parte móvil y solo leemos y sobre todo sin luz, puede durar una semana sin problemas, pero usándolo como un móvil con el 4G, llamadas tal. Bueno, vamos a estar unos dos días aproximadamente, sobre todo si usamos el color. Cuanto más scrolls o más cambios de pantalla, más consumo, recordadlo. La carga, por cierto, es bastante lenta. Hora de las conclusiones sobre este BigMe Highbreak. Y si no os habéis suscrito, suscribiros porque es gratis, no os cuesta nada. Y apoyáis mucho para que siga trayendo dispositivos. Es un dispositivo difícil de encajar porque si la finalidad del que lo compra es tener un smartphone para determinadas cosas que básicamente sean llamar y leer mucho en su pantalla, bueno, pues para eso es perfecto. Tiene una pantalla de libro electrónico que para pasar horas en ella es genial. Además, retroiluminada para leer con poca luz o en la cama cómodamente. Lo que viene a ser un lector de libros clásico. Y luego tiene la versatilidad de hacer llamadas, WhatsApp, leer periódico, Twitter a lo mejor. Ahora, si no es el sustituto de tu teléfono, es decir, si va a ser un segundo teléfono o algo que dejaré en casa, bueno, pues ahí es mejor directamente un lector por la pantalla, me refiero, porque va a tener una pantalla más grande. Y vais a leer mejor. Por eso digo que es difícil saber cuál va a ser su público potencial. Como teléfono se queda corto porque no podemos ver vídeos, por ejemplo. Y como ebook, pues es una pantalla pequeña. A lo mejor un teléfono para gente mayor que pasa de vídeos olímpicamente. Es cierto que yo lo he usado en la playa para leer y en la cama y lo he hecho muy a gusto. Bueno, os dejo el enlace abajo en la descripción. Espero haberse ayudado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Bye. Bye. Bye.